Dios nos envió a Jesucristo, vino a sufrir para salvar, vino a morir. Tanto mi deuda, ya que curioso tu falla vacía está. El fin de hoy vivirá mañana, confío en él, no temeré. Pronto veré a mi Maestro, y ahora espero ver a la gran eternidad. Amén. 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 Dios nos envió a Jesucristo. Amén. 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 Volveré a mi puesto, y ahora espero que haga la eternidad. Y ahora espero que haga la eternidad.